¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Y ya está! Una civilización destruida Somos unos masacradores Esto nos han dado, como veis Bastante puntos de ADN Es bastante interesante Vamos a volver a casa Que para casa creo que... ¿Dónde está casa? Casa Es que me parecía recordar que había un botón para volver a casa Pero no lo veo Vamos a volver a casa, vamos a intentar evolucionar nuestro personaje Para ponerle más patas o lo que sea Tenemos ahora mismo 97 puntos... O sea, puntos no Si no... 97 puntos de... Ahí estamos Ahora, procreamos con la tía Pon, pon, pon ¡Listo! ¡Vale! ¡Qué fácil es ligar en este juego, chicos! ¡Venga! Ponemos nuestro huevo Porque somos medio... O sea, yo considero que somos machos Pero como ponemos huevo Pues somos hembras Pero como prefiero no ser hembras Si no ser machos Pues digamos que el muñeco es hermafrodita Y punto, pelota ¡Vamos allá! Somos una especie súper evolucionada, chicos Hermafrodita ¡Dios, qué asco, ¿no? Venga, vamos a ver Prueba de movimiento No, paso Lo que creemos es el tema de correr Pues como queremos correr Nivel 2 de sprintar No, velocidad 2 ¿Vale? Espérate, esto nos da... Velocidad Velocidad Yo lo que quiero es velocidad Así que lo que vamos a coger son... Sprintar Venga, este ¿Sí o no? Pero esto es lo que tenemos ahora mismo puesto Eso yo creo Yo diría que sí Así que vamos a ponerlo así Venga ¡Ostras, no! ¡No, no, no! Eso no es lo que yo quería Ahí Y... Bueno, ya que nos ponemos así Pues podemos estirarle la columna Si la encuentro, claro está Ahí está Estiramos la columna Y le ponemos un segundo par de patas ¿De acuerdo? Pues... Por ejemplo... Hombre, si nos van a la velocidad Pues estas nos interesan que sean así Las vamos a poner más grandes ¿Vale? Más grandes Tía, qué muñeco más feo Venga, así Hombre, si lo ponemos para... ¡Ostras! Y si lo hacemos así Ya es genial Vamos, vamos, vamos Ahí Un bicho que dé miedo Me cago en la leche Qué tío más feo Y después esto va a tener maduras Y todo, chicos Vale, esto lo hacemos así Crecemos las patas Las patas más para adelante ¡Epa! Mierda La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado Ahí Las patas, las patas, las patas ¿Dónde están las patas? Aquí Y las patas hemos dicho... Vale Listo Quieto No Ahí Esto sí Más o menos Vale Esto lo ponemos un poquito más para arriba Un poquito más para arriba Vamos a echarle el culo para abajo Si os parece ¿Vale? Ahí Y después ¿Qué más? ¿Qué más? Quería hacerle algo más Boca a boca Queríamos cambiar la boca A algo que ataque más fuerte Demasiado caro ¡Ostras! Claro, es que no tenemos Armas Pues mira El arma este me puede servir Si te hacemos esto así Por ejemplo Y ahora Cogemos el arma Y te la ponemos más grande Ahí Me gusta ¿Vale? Somos unos cabrones chicos O sea Tenemos una pinta súper Oye Este color No, ese éramos nosotros Vale Vamos a ponerlo morado Que tengo una amiga que le encanta el morado Sé que no ves mis vídeos de este tipo Pero vamos a hacerlo así Dios, morado Pero Morado Es que este morado Es que es como pone Sí, morado Ya está Listo Vamos Cuatro minutos Un día Un día le pegaré un bocal Al vaso Y me quedaré con ello O sea Con él En la boca A ver Venga Vamos a ver Cómo funciona Porque a lo mejor Hemos jodido el muñeco No corre igual O lo que sea ¿Vale? Tenemos que probarlo Aprende a bailar Pues bailar es aquí ¿Vale? Hemos aprendido Claro, esto es porque le hemos incorporado algo nuevo Me parece al muñeco ¿Vale? Y por eso ¿Ya podemos irnos? ¿Vale? Con esta prenda cargada Venga Venga Estamos aprendiendo No sé si lo sabéis Pero los animales Normalmente cuando salen del huevo Pues aprenden Básicamente por lo que ven No porque se les ocurra Que algo se puede hacer O no se puede hacer Sino porque es lo que han visto Y mirad Allí arriba tenemos un bicho Oye Pues va Parece que va mejor ¿No? ¡Ostras! Pues Vámonos Vámonos Que viene a por nosotros Pedazo de pata tenemos chicos ¿Eh? ¿Vale? Ahí ¡Ops! Vamos a coger esto ¡Eche! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Dónde está nuestra civilización? A la izquierda A la izquierda ¡Vamos! ¡Me cago en la leche! ¡Tío, que nos van a atacar ya! ¡Vámonos! ¿Puedes coger el alimento? ¿Nos siguen? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Hum! ¿Ahora podemos llegar arriba? ¡Yep! Tenemos unas pedazos de patas ¿No puedes llegar? ¡Pringao! Vale, vamos a por esto Vale, vamos a por esto Y necesitamos comer Eso es un problema Vale, cogemos eso Seguimos avanzando Y... Vamos a comer Vamos a alimentarnos primero De los bichos pequeños ¿Vale? Y necesitamos el alfa croco Así que vamos allá Le damos una carga Pon Y ahora atacamos 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 Venga, que le estamos ganando Vamos, 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 vamos Cuidado, que estamos ganando A un... Una mierda de bichos, eh Que es una especie De caracol eso Venga, 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 venga Revienta, revientalo Un puntito de vida Y ya está Otra civilización terminada Nos alimentamos de él Para recuperar los puntos de vida Y... Listo Vale Nos vamos Por ahí he visto yo antes que había puntos para evolucionar el muñeco No sé dónde Vale, aquí Vamos a trincarlo Y me pareció que había más Pero bueno, si hay esta civilización Vamos a cogerlo Y lo vamos a atacar Ahí Ataca directo ¡Ostras! Pues estamos ahí justito, justito, eh Venga, venga Vamos, vamos Venga, les vamos ganando Pues bastante, bastante bien También es verdad que como somos más altos Somos más ágiles ¿Vale? Creo yo que puede ser por eso Somos más grandes Tenemos además los pinchos esos delanteros Que nos ayudan un poco al ataque Como estáis viendo Nosotros le quitamos bastante más de vida que él a nosotros O sea, nosotros Sí, sí, está bien dicho Que digo, me queda súper rayado ¿Vale? Nos recuperamos Y te dice Casa dos escorpos ¿Estos son escorpos? ¿Vale? Pues a por ello que vamos Venga ¡Pum! Venga Como veis No son una sociedad muy protectora entre sí O sea, lo que le ocurra a uno Pues si tiene mala suerte Pringao Y el resto de la manada sigue por su cuenta Y es la razón por la que van a morir Porque como civilización Deberían de protegerse entre ellos ¿Vale? Como sociedad más que como civilización Ahí tenemos otro escorpos que atacar Vamos Para cumplir los objetivos de ahí arriba Ahí estamos Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Venga Venga Ocho minutos No está mal, no está mal Hemos acabado con dos civilizaciones En cosa de nueve minutines o así Así que está bastante bien Vamos Ahí estamos Vale No sé qué pasa Nos hacemos más listos o algo así Bueno, estáis viendo la albondiguilla que tiene el cerebro Ahora es un poquito más grande Vale Somos más inteligentes Los huevos Paso de leerme eso Si queréis leerlo Pues lo leéis Nosotros estaremos Pues en la Zona de mi derecha Que es vuestra izquierda en la pantalla O sea, en la izquierda de la pantalla Seguramente sea donde estamos Podemos llevar Amistades Vale He visto ahí Vale, es una estrella Pues si podemos llevar amistades Volvemos a casa ¿Vale? Al nido de origen Para llevar a un aliado Que sea Nuestro amigo Vaya Podemos correr Esplitar Ah, ostras, que podemos Vale, vale, vale No ¿Sí o no? No sé Te dice el teclado mayúscula Pero bueno Vamos a ver Vamos a hacer Amistad con un aliado Ahí Vamos a ver Como somos del mismo grupo social O de la misma sociedad Pues En teoría Tenemos que llegar A ser amigos Y si somos amigos Se incorpora aquí A lo que es nuestra mochila Creo que funcionaba así No me lo he leído Pero creo recordar Que funcionaba así Es lo bueno Haber jugado un juego Antes de enseñaroslo a vosotros Que más o menos No tengo que andar leyendo Todo, todo, todo Para ¿Veis? Ahora nos va a acompañar Y como nos va a acompañar Podemos atacar A ver Impresiona dos trubas Pues vamos a cantarles Somos amigos No sé por qué vamos a impresionarles Realmente no merece la pena Impresionarlos Pero bueno Vamos, cantamos, cantamos Y cantamos mejor que ellos ¡Qué bien! Vale, ya tenemos uno Vamos a por el siguiente Y... Vamos Baila Canta, 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 canta Oh, 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 oh Venga, venga, venga Ahí, ahí Creo Vamos, 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 hombre Oh, oh Creo que no lo vamos a lograr Venga Ahí Ya estamos Uno conseguido Bien Vamos a por el siguiente Hemos logrado uno Yo creía que habíamos logrado el otro Pero me he ido antes de tiempo ¿Vale? Eh... Pues... Y esta también Los trubas son tus aliados Bien Reúne partes Vale Pues... Chicos, nos damos el piro Vamos a mirar esta civilización O sea, aquí, ¿qué es lo que hay? Una especie de desconocidad Vamos a ir, obviamente, esprintando Ostras Pues a comernos lo que se ha dicho ¡Cómetelo! Ahí Bocado limpio Vamos, vamos, vamos Vamos Nuestro aliado está cayendo Claro, porque estamos los dos En teoría O sea, es una cosa que no entiendo ¿Por qué? Nuestro aliado Está atacando a nuestro bicho Pero no se defiende él O sea, es una paranoia total y rotunda Vale Civilización acaba No, ¿qué ha pasado aquí? Pero si le estábamos ganando, tío No Vale Bueno, pues nuestra primera muerte fuera del agua O sea Pero yo creía que estábamos ganándole Os juro que hubiera dicho que estábamos ganándole Vale, pues vamos a ver Ahora, ¿cuándo crezcamos? Nos damos el piro Y vamos a machacar A la zoosidad esa que hemos visto Esto Los apisanos Vamos a por él O sea, es que me parece súper curioso Vamos Vamos a ver Tenemos 17 16 Seguimos O sea, estamos perdiendo Estamos perdiendo Claramente son más fuertes que yo Vale A ver que no nos sigan Bueno, y si no nos siguen También son más Débiles Así que me da igual que me sigan Vamos Pon, pon, pon Venga, venga, venga Ya está Ostras, 14 No sé yo, eh No sé yo Vamos Vamos Ahí Van más despacio Esa es la ventaja Que tenemos con respecto a ellos Así que vamos a intentar Alimentarnos Para conseguir Máximos puntos de vida Y ahora cuando bajen Ostras, que se ha quedado Buqueado Como... Venga, venga, venga Venga Tenemos que comer Y... ¡Vamos! ¡Vamos! Mierda, mierda ¿Dónde está ese bicho? Vale, está ahí arriba, ¿no? ¡Muere! Venga ya, hombre ¡Ostras! Que son dos contra mí ¡Fuera, fuera, fuera! Que no había visto yo Las pisando a ese ¡Vámonos! ¡Tío! Que se les ha ido La puñetera pinza Venga, ataca a ese ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí, ahí Venga, 14 ¡Oh! Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, vamos Sí, sí, sí Ahora me endiñas Venga, a por ti Comemos O sea, comemos Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca, ataca, 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 ataca! Venga, venga, venga Que somos civilización Unión contra mí O sea, ayudo Ayudarme Ayudarme, ayudarme Ayudarme Venga, venga, venga Vamos Vale Uno menos Comemos Y ahora iremos A por la cría de aspisano De hecho, vamos allá Vamos Corre Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estará? O sea, los aspisano hay que reventarlos Porque me han caído mal, chicos Nada más que por eso Me han caído mal ¡Vamos! Venga, venga, venga Vamos Venga, venga, venga Venga, hasta allí A ver que yo vea Quien es el jefe de los aspisano Y entonces Pues vayamos a por ellos Vamos a ir retirándonos O sea, retirándonos, ¿no? Sino poniéndonos En posición Vale, aquí hay alimento Pero no voy a coger Este sí me lo voy a coger Que es mucho más Bueno, yo creo que tardará más En alimentarse de algo así ¿Vale? Y el jefe es este Tiene 18 O sea, 19 puntos de vida Vamos a por él ¿Vamos? Ahí estamos Venga Venga, venga, venga Vamos, empate por ahora Vamos ganando o perdiendo Vamos perdiendo Pero bueno, vamos a seguir por aquí Venga, venga, venga Vamos, vamos Y vamos Tira para atrás Ahí Alimenta, 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 alimenta Venga Venga Vámonos Y vámonos Ahí Alimenta Retrocedemos la cámara Para ver Por dónde viene el bicho este Tío, es que se queda bogeado Este bicho aquí No sé por qué A ver Ahí En los dobleces Como si se quedara Tontado ¿Vale? Bueno Venga Esto ya está Y Listo A por ahí al pizano Vamos Dale 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 carga Una carga Una carga Venga Que te has quedado pillado Tío Que te has quedado pillado Venga Venga Vamos Venga 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 Vamos 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 Más rápido Más rápido Más rápido Hay que andar Quildándole al ataque Constantemente Es una cosa que no me acaba de convencer Pero bueno, como somos el personaje, también tiene su razón de ser ¿Vale? Acabamos de reventar A los bichos estos, así que Vamos a recuperar vida porque estamos prácticamente Muertos 17 minutos, estoy pensando Que voy a modificar los vídeos a 20 Minutos, ¿vale? Bueno, si, no No sé Nada, vamos a cortarlo aquí, ¿vale chicos? Pup, o sea, pum ¡Qué cojones! O sea, lo acabamos de A cagar en la ventanita esa porque Me equivocaba y le daba a quitar la grabación Pero bueno, nos vemos el próximo día, ¿vale? ¡Buen camino!